¡Eh! ¿Qué pasa hijos de su chingada madre? ¿Cómo están? Aquí estamos con el pinche Toro Max Ahí está Irene con sus cuatitos, el pinche Toro Max Ahí fumando mota, güey, por eso está verde, güey Aquí estamos, nada más para decirles que vamos a hacer una convivencia, ¿verdad? Vamos a estar este sábado, este sábado 28 Eh, nos vamos a ver a las 3 de la tarde en una convivencia Ahí donde está la entrada del Palacio de Bellas Artes Y pinche edificio bien cabrón, ¿verdad? No tan cabrón como el pinche Toro Max, ¿verdad? Toro Max, di hola hijo de su chingada madre Di hola cabrón, di hola, que diga sol Y bueno, ahí vamos a estar, ya saben Nos vamos a ir echando unos pinche tacos, güey Vamos a andar ahí echando el desmadre, güey Entonces ya saben, este sábado 28, 3 de la tarde Enfrente al Palacio de Bellas Artes, ahí en la entrada Ve el Julián, güey, pinche Todos, güey, bien fierro, perro ¿A poco no, pinche Toro Max? Este güey ya está bien pinche marihuana No más, ya hasta se murió el idiota ¡Hala, increíble, caras de boli! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk Si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video El día de hoy vamos a tocar los secretos más profundos de Halo Así como cuando cumples 40 años y el proctólogo tiene que meter ahí los dedos Para ver si no tienes cáncer Bueno, así de profundo vamos a ir Y es que hay secretos muy creepys, muy increíbles Muy que te quedas así de güey, qué pedo con esto de Halo Así que dame la mano y acompáñame a buscar junto conmigo Las 7 cosas más creepys e increíbles de Halo Y bueno, a este me gusta llamarle Cortana la gran señora dueña de lo astral Y de la polla del jefote maestro Master Chief en inglés para los que estudiaron en Harvard Y es que Cortana comparte datos muy cabrones de la historia Como por ejemplo, el modelaje de este personaje fue basado en una escultura egipcia de la mismísima Nefertiti Para los que no sepan, Nefertiti fue una gran líder política del antiguo Egipto La cual pues era muy bella y era también muy lujuriosa O sea, básicamente su legado fue ex-videos de famosos pero en piedra, ya sabes Además, su nombre viene de una espada muy antigua llamada Cortana O también espada de la misericordia que perteneció a Tristán Ese wey si era bien pinche sad y no mamadas Hasta en el pinche nombre llevaba la tristeza No mames, ya hasta me dieron ganas de suicidarme wey Pásenme los tacos para llenar mis venas de colesterol y morirme a la verga Porque me voy a morir, pero me voy a morir feliz, no sean pendejos Pero bueno, en lo que llegan mis tacos seguimos Otra cosa bastante creepy de los Halo son los marines Ya que hay desde los que se quieren suicidar hasta los ineptos Que tienen en su poder armas muy poderosas Que no quieren dejarte pasar al otro lado sin una contraseña Señor Trump, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Los programadores de Halo saben que somos unos pinches sin que hacer Y así que dejaron varios marines para entretenernos Que incluso parecería que nos están observando en la vida real a través del monitor Y que de verdad hablan con nosotros A pesar de que solo sea un simple diálogo preescrito Que podría encajar perfectamente con cualquier situación Y con cualquier persona Como los memes de Miltonner para las únicas y diferentes O los horóscopos que comparte Tutti en Facebook La mayoría de estos son graciosos Pero en especial este se me hizo bastante, no sé, creepy Veanlo ustedes mismos ¡Eh, güey! ¡Huele a Ovo! ¡Word, Word! ¡Eh, güey! ¿Pero qué es Ovo? ¡Word, Word! ¡Esta! ¡Word, Word, 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 Word! Así es, carnaval Los elites podían vivir bien trancas Acá en el defectuoso ¡Sutimex! Para los pinches letrados Que son unos malditos albureros Algunos hackers papus pro hackearon el Forge de PC Y encontraron archivos ocultos en el juego como este Donde podemos escuchar a un elite hablando en doble sentido Sobre sus huevecillos reptilianos 90 Este audio que parece que sacaron del mismísimo Whatsapp De un pinche elite mientras le enviaba nudes a su morra Pues básicamente lo que dice es que La mandíbula no es lo único que tiene en cuádruple Muchos creemos que esto se refiere a sus, ya saben, testículos ¡Ah, ah, ah! Y dijo testículos, no mames Y pues ajá, quién sabe, tal vez fue un pinche simple experimento social de los programadores Ya que últimamente en YouTube se han llenado, pues, de experimentos sociales todos los canales Así que lo que te voy a mostrar a continuación no es maltrato infantil ¡Nah! ¿Para qué? No, para nada, güey, no es maltrato infantil Nomás es un cariñito y con el puño cerrado Y con mucha fuerza en su pinche cara de niño escuinkle estúpido baboso No, no es cierto, ¿sabías que los Spartans sufrían de maltrato infantil y bullying durante, pues, su reclutamiento? Pues ajá, sí lo sufrían Así que valora a un Spartan Vamos a hacer una campaña Hashtag abraza a un Spartan a la verga Así que si tú eres de los que te quitan el sándwich Tal vez en un futuro te conviertas en un Spartan épico y legendario como Jorge Aunque después posiblemente mueras explotando en una nave en el espacio lejos de tu familia Para salvar a un planeta que al final se lo cargó la verga Uno nunca sabe Vete, es un riesgo, carnal Así es, Jorge fue uno de los que sufría maltrato animal, digo, infantil Como lo podemos ver a continuación Irá mal, Jorge Mi nombre se pronuncia George No me gusta que me respondas, Jorge Esto es otro secreto que muy pocos saben El cual me pasó un suscriptor Gracias por ello, papu Y es que si juntas todos los cascos del equipo Novel En un programa de edición de foto O como le llamaría a tu tío El Photoshop Podemos ver el casco del jefe maestro ¿No es amazing, amigos? ¿Qué piensas? ¿Será coincidencia o será a propósito? Y hablando de cascos, hay serios problemas con esto Digamos que nos esconden muchas cosas Y nadie hace nada ¿Sabías tú que hay Spartans que pierden la vista? Así es, en medio de sus transformaciones físicas Cuando, pues, vaya, les inyectan Cocaína No, no es cierto Bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Hay algunos que pierden la vista O sufren severos daños en ella Tal como nos lo confirma el visor Slough No sé, suena como vómito Al leer su descripción Así que si no matas a nadie en multiplayer No te preocupes Tal vez es que tu Spartan está cieguito O tal vez está total pinches demente A la verga alterado Oye, Spartan, estás demente, güey Porque, ajá También hay armaduras que hacen eso Como la Aquiles Que gracias a su inteligencia artificial Vuelve locos a los Spartans Débiles demente Que no tienen a Jesus en sus corazones Y es por eso que ese tipo de armadura Solo la pueden usar los Spartans más experimentados Esto lo podemos leer también Gracias a la descripción de esta armadura No sé qué vergas les hagan a los pobres ahí dentro Pero imagínense que les ponen el Commander A todo volumen adentro del casco No mames Si tu prime con tres pinchas canciones De ese güey y un tequila Ya se cree sicario a la verga Imagínate estos cabrones No mames Y bueno, esto fue todo Muchas gracias a Vladimir Putin Por facilitarme esta información Espero les haya gustado este video Si fue así no te olvides De dejar tu like aquí abajo Tampoco te olvides suscribirte Para salvar una cabrita kawaii Recuerda que nos vemos el próximo sábado En la entrada del Palacio de Bellas Artes Para una convivencia ahí Para convivir un ratillo, ¿no? Ir a comernos unos tacos a la verga La cita es a las 3 pm Y pues nada Síguenme en todas mis redes sociales Que estarán apareciendo en algún lugar de la pantalla Y ahora sí Yo me despido Oh, lo dije mal Qué estúpido soy Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Sí, aquí me despido Chau Amis, güey Te mamaste, güey Pinche video Bien verga, güey No, mamos Pinche, ahorita Te sigo en el Facebook, güey El Twitter, güey Te mamaste, güey Julián Este güey se mamó, güey Pinche suscribir, güey La verga Fierro perro Rúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Ahhh!